Música 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 Esa cosa que debe Que chocorro Tu crees que tu a mi me vas a asuntar Con esa Ay Auxilio Ay que costa horrible Dios mio Música Nueva estrategia de robo mi tío ¿Dónde vas chiquirín? Tu tienes tu estrategia Para el robo y yo también tengo mi estrategia Para mi sechoría ¿Dónde vas mi amor? Echa para acá Mira culi chupado Se te cae los parampampam Hombre mi tío cate con ella que me asusto mas con la naturaleza Música 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 Si 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 tu conoces alguno Es del propio lo estas viendo En serio En serio Contratame mi tío soy bueno tocando Te vamos a contratar pero como nos quieres mal vamos a salir de malas Hoy a las 9 de la noche Hoy a las 9 de la noche Listo Original a las 9 de la noche Dale fila vamos a salir de malas ¿Dónde estas metido? Que la gente lo esta llamando y te necesitamos aqui No te dije que soy conguero Estoy aqui en congo social club Una fija bien efectiva No te pagamos Mi sueldo me lo guardas mi tío Te pido por la perimetral y te pego tu Tuya carazo ya Yo tengo un conguero que no tiene problema Yo tengo un conguero que no tiene problema Y... Grabando Amor Tengo que decir una cosa de corazón Dime O son tus amigos o soy yo Pasas con tus amigos para arriba y para abajo Eh... Pero que cosa ahora contigo Tu... Muchacho Vamonos Vamonos Ya me cansé Ella es muy exagerada Ella es muy exagerada Pero son los malos Eh... Big pro hermano Eh... No hombre Al suelo ¿No estas oyendo que te tires al suelo? Y que tiene en ese bolso? Un petardo ¿Cómo así con petardo? Revise Cervantes Es una mi capitán Capitán pero aqui no encuentro nada Lo único que encontré fue esto Y donde esta el petardo que usted dice? Dame tío pero el darpinto usted me quita el pie de ahí va Quítale el pie de ahí Dame Ah quedan quieto aqui te va a mostrarlo Soy el fantasma El Que te atormenta El Que No te dejas dormir El Que No te dejas dormir Yo Soy el fantasma El Soy yo Soy yo Que lo que Que lo que con 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 que lo que Me metí en todos los barrios Vamos a poner que ver Guaylo Mi hermano ¿Tú qué? ¿Cómo anda la baila? ¿Qué anda perdido? Aquí mismo, ¿qué haces aquí? No, nada, esperando a mi novia, le vamos a comer aquí Bien, bien ¿Y tú qué? ¿Cómo vas en el amor? No, 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 ¿sabes qué? Terminemos No quiero... Pero niña, ¿cómo me vas a terminar? Tú no me vas a poder terminar mi casa Qué mal te viste eso Tú no me puedes terminar mi casa No, no, no Solo estoy bacano, relajado, bien, compa Yo la abrí, yo estoy solo, la abrí ¿Por qué? Y eso, bebé, me lloraba como una maría magdalena Ahí tiré en el piso, ahí, compa, pero uno es firme Con mujeres uno no se puede poner Amor, mira lo que pedí Pero qué rico, mira, te presento un amigo, güey ¿Ustedes son novios? Y ella es mi novia, te la presento, papi, mucho gusto Por esto, güey, que me dejaste tú a mí, Kate Sí Kate, ¿tú qué significa? ¿Cómo así? Él fue el que yo te dije que dejé por intenso No, fíjense, te dejó que vas a invertir ahora Que, 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 que Yo fui quien la dejó a ella Yo fui la que lo dejé Sí Esta es que ya fue la que me dejó, man Es que ahí de ahí me ha dolido bastante el armi Me da es por beber y por comer, man Está ahí una cara, güey No, espalda que sí está bacana, mano Sienten, se sienten, está en la cocina Siente, pero niña que por qué La madre que me sobe aquí, mamá Esta sí es patola, güey Soltero, que bien Esa diabla y así fue La bojé de mi cel Ahora otra se la voy a poner Ya llegó el amor La mujer de mi vida Es la que yo esperaba Una rosa para la mujer más linda este amor Mi amor, ¿y cómo estás? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, excelente ¿Y tu hija? Está con el papá Mira, yo de hace rato quería decirte Si tú quieres ser mi amor Sí, mi amor Sí Hola, mi amor, ¿cómo estás? Que mi amor, que mi amor Estoy bien, estoy tomando, estoy bacano ¿Por qué me quitas mis cervezas, ah? Porque me pega Lárgate, lárgate de aquí Es lo peor que me ha pasado en la vida, lárgate Amigo, imagínate que después de tanto tiempo Conocí un hombre nuevo en mi vida Te voy a dar la nueva oportunidad Sí, amiga, te lo mereces Es tanto, ¿sabes qué? Yo me voy a sembrar Vale, amigo, chao Eso va a ver Hola Una rosa para la mujer más linda este momento Dale, sí ¿Y cómo está mi reina? Bien, mi amor, ¿y tú? Excelente ¿Ves acá? ¿Y tu hija? Está con el papá Mira, yo quería pedirte que si tú querías ser mi novia Si tú quieres ser mi novia Ay, Dios mío ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Dos veces no me vuelvo a pasar la misma vaina Mira, a ver qué dijiste, coronel Si son los hombres Todos son iguales Pero One man, one man, one man, one man, one man ¿Qué pasa? Dame, tío, ¿no? Toda la luz aquí en el 13 de junio Algo y es para adentro Hace como que filito El necesito y en la persona Hola Mi tío, dame una hamburguesita ahí Claro, mucho gusto Me voy a ir con ti, bando ¡Bando! Estoy bien yema La vieja compa en la casa Oiga, caballero Caballero ¿Usted no va a pagar la cuenta? No me cuenta si tú sabes que cuando inauguran un negocio Tienen que dar la degustación Pero haz degustación, oye Si esto lo abrimos hace rato ya Yo no sé cómo vamos a hacer Pero yo plata no tengo Venga, vení aquí Venga, vení a consumir Y te vas a ir sin pagar ¿Sabes qué? Abre, abre Abre, agrandado Como trabaja aquí en Tataluja Quiere el tatuja Mi tío, oye Venga acá ¿Y ahora qué quieres, pelado? Ven y te vas allá No lo que pasa, mi tío Sabes que estas son cosas que a mí me dan pena Pero eh ¿Te acuerdas de la tataluja esa que yo pedí? Ajá Se están demorando, es tarde Le ha pedido domicilio La pija está esperando Cabrón pelota Abre aquí ¿Qué? Ya me ha tenido un burro